¡Hola! Estamos aquí de nuevo para grabar un nuevo vídeo. Aunque este vídeo ya sabemos que va a traer polémica por la raza, vamos a hablar de esta maravillosa raza, del Airdale Terrier. Es de la familia de los Terriers, el más grande, pero a la vez tiene un carácter extraordinario. Es una raza modélica, tranquila, equilibrada. Yo creo que es de los Terriers más... sí... sí... con más apego al humano. Como yo siempre digo, cuando hay un Terrier y hay un juguete, el Terrier se va al juguete. En cambio, no sé, por comparar con un Schnauzer, un Schnauzer siempre se irá al humano. Y un Terrier normalmente se va a los juguetes. El Airdale es el que más se parece, tiene ese más apego hacia el humano. Y eso lo hace increíblemente, una raza increíble, ¿vale? Aparte del tamaño. Bien, es una raza que deberíamos de hacer stripping, acordaros. El stripping es arrancar el pelo para que tenga la textura típica de la raza y conserve los colores. Pero en este vídeo no vamos a arreglarlo a stripping. Vamos a hacer un workshop, un trabajo comercial, y lo vamos a arreglar a tijera. ¿Esto por qué lo hacemos? Pues porque, como podéis ver, esto es un osito. Y los ositos o vienen muy, muy, muy a menudo a la peluquería, o es imposible, no se puede hacer un stripping correcto. Así que vamos a hacer un workshop que nos va a quedar... Veréis qué trabajo más bonito os voy a enseñar hoy. Y, pues nada, vamos a empezar con este ejemplar, que es una hembra preciosa de Airedal Terrier. Seguiros, quedaros aquí en el vídeo y veréis cómo lo arreglamos. Vamos a desenredar a esta preciosa Airedal Terrier. En primer lugar, vamos a utilizar el spray bifásico y estas tres herramientas. El cepillo flexible grande, el cortanudos lateral y un peine de 19 centímetros. Aquí tenemos las patas delanteras que ya están cepilladas y peinadas. Y aquí tenemos una pata trasera que está tal como ha venido después del baño. Eso sí, esta perrita ya está bañada. Y ahora vamos a pasar al cepillado y desenredado. Ahora os mostraremos cómo hacemos el cepillado y el preparado para corte de esta pata. Vamos a usar un imprescindible, el acondicionador bifásico, sin gas. Atomizamos el spray y el acondicionador para facilitar el cepillado y el deslizado de la herramienta que vamos a utilizar sin causarle daño. Utilizaremos el cepillo flexible grande. A favor y a contrapelo y con la ayuda de la mano vamos a ir abriendo para penetrar y llegar a la raíz. Para un buen corte a tijera lo primero es prepararnos bien el manto. Por capas vamos sujetando y cepillando por capas. En este caso la perrita tiene hierbas enganchadas en el pelo y deberemos proceder a retirarlas. Fijaros, aquí tiene una grande es considerable y primero debemos con los dedos abrir desde la punta hacia la raíz abriendo. Retiraremos el pelo del cepillo el pelo muerto y procedemos al cepillado. para intentar eliminar el resto de semillas que hay en medio del pelo. En este caso no lo conseguimos y deberemos utilizar el cortanudos. Fijaros, el cortanudos no se trata de introducir y arrancar sino tenemos que hacer un juego de muñeca. Un juego de muñeca mientras arrastramos iremos abriendo, abriendo, abriendo el nudo hasta eliminarlo por completo sin causarle daño al animal ni hacer una calva demasiado grande. Se trata de que no nos quede un agujero. Cepillamos y por último pasaremos el peine que es lo que debemos conseguir que nos pase el peine y que no haya nudos. Para asegurarnos que el manto está preparado el peine es el que no nos va a engañar. Así que pasaremos bien el peine para asegurarnos que tenemos el manto listo para el corte. Ya sabéis que a mí me gusta empezar por la zona de los plantares. Las almohadillas plantares eliminaremos el pelo sobrante con las tijeras o con la máquina como vosotros prefiráis y empezamos a redondear el pie. Esta operación la vamos a hacer en las cuatro patas. Primero retiramos el pelo sobrante del plantar y después redondeamos los pies. estoy utilizando la tijera Hulk 6-75 curva y el peine fijaros que siempre nos está ayudando tanto a retirar el pelo de la mesa como a colocarnos el pelo para que lo podamos ver mejor. cortaremos la zona perianal la zona inguinal la de la barriga y la del vientre. iniciamos nuestro trabajo en la zona dorsal vamos a utilizar en este caso este ejemplar tiene muchísima densidad y vamos a utilizar una un cabezal de 3 milímetros pero también podríamos utilizar un cabezal de 5 milímetros dependerá del manto de la densidad de cada de cada ejemplar nos iremos ayudando con el peine y repasando hasta que el acabado nos guste recomiendo que utilicéis más máquinas inalámbricas porque os dan mucha más libertad de movimiento es mucho más cómodo para el profesional para trabajar con la misma cuchilla eliminamos el pelo de la cola vamos a dibujar haciendo un un juego con la máquina para que no nos quede excesivamente marcada la diferencia entre zona corta y zona larga y para repasar con una tijera de esculpir de 41 dientes vamos a acabar de hacer el matiz el blending para que no se note la diferencia y quede un acabado de 10 después de haber hecho la zona dorsal y la de las costillas los costados vamos a pasar a la parte frontal la zona de la garganta a favor de pelo y seguiremos trabajando con un cabezal de 3 milímetros empezamos a hacer la zona de la cabeza y vamos a ajustar a delimitar la barba seguimos con el cabezal de 3 milímetros y a contrapelo rasuraremos el masetero desde las orejas hasta la comisura del ojo que es la que vamos a utilizar como referencia después terminaremos las barbas el encaje de la barba con tijeras lo veremos dentro de un rato pasamos a las orejas aquí cambiamos el cabezal ahora vamos a trabajar con un cabezal de 1 con 8 milímetros es una zona de pelo muy denso y que tiene que ir corta vamos a perfilar con una tijera la que vosotros os veáis más seguros una tijera perfilamos toda la oreja y sobre todo la higiene de las orejas con los productos adecuados para la zona del cráneo vamos a cambiar otra vez de cabezal vamos a utilizar un cabezal de 5 milímetros a contrapelo de atrás hacia adelante de ese modo evitamos pellizcos en la incisión de la oreja el límite es el nacimiento de las cejas es importante no sobrepasarla vamos a separar las cejas en dos y utilizaremos una tijera chunker o una tijera de sculpting con la ayuda de un peine iremos revisando la caña nasal no eliminaremos la longitud de esta zona debemos dejar una longitud de unos 5 3 5 milímetros es importante unos 5 milímetros es importante para que la diferencia de altura del cráneo con la caña nasal no sea muy exagerada estamos realizando un workshop un arreglo comercial pero debemos intentar respetar el estándar de la raza y las cabezas son muy importantes porque determinan cada raza vamos a encajar el lateral de la barba que no debe nunca sobresalir excesivamente lateral nunca con forma de embudo siempre hacia adelante debe debe quedar una cabeza como un rectángulo la ayuda del peine es muy importante porque nos va a ir ayudando a ver el pelo que sobra las cejas del airdale no serán excesivamente largas y despejaremos la mirada tras el uso de la tijera chunker pasamos a una tijera de esculpir de 41 dientes para acabar de matizar el acabado y repasar evitar la forma de embudo muy importante siempre hacia adelante nos podemos ayudar con un poquito de laca que nos ayudará a colocar el pelo y ayudarnos a ver mejor el acabado más 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 Bien, empezamos con lo serio Aplicamos otra vez acondicionador bifásico Porque empieza a trabajar la tijera Hemos cambiado de herramienta Ahora vamos a utilizar un peine que nos va a ayudar con el corte Y la tijera es una Will Rose de 8,5 curva Es un perro grande, necesitamos una tijera de más longitud Línea ventral descendente La pata trasera La pata trasera, con la ayuda del peine muy importante Vamos a dibujar unas buenas angulaciones Que las veremos reflejadas cuando el perro esté en movimiento Nunca deis por bueno un primer corte Cortar, peinar y repasar Y pasamos a la pata trasera, la zona interna Pero no hemos terminado la pata Ahora nos queda la parte interna, pero desde detrás Acordaros que buscamos siempre simetrías entre los dos lados Las dos patas nos tienen que quedar iguales Intentaremos que nos queden paralela una respecto de la otra Estamos utilizando una tijera Chunker Una 7,5-24 dientes Esta tijera es ideal para este tipo de mantos Porque es un manto fuerte, un manto grueso Pasamos a las patas delanteras Primero repasaremos el pelo de la corbata El pelo que queda entre las patas Es un terrier, por lo tanto no tenemos que dejar un flequillo para nada exagerado Para arreglar las patas delanteras Podemos utilizar la tijera Will Rose 8,5 curva Si tenéis mucha destreza con la tijera Las tijeras de filo entero son ideales Si por el contrario os sentís un poco incómodos con una tijera de filo entero Podéis seguir trabajando con una tijera Chunker De 7,5-24 dientes El objetivo es conseguir dos tubos Fijaros que bien nos va que los pies estén ya terminados Porque todo el pelo que cae ya no se nos enreda en el pie Por eso siempre me gusta hacerlos al principio Para finalizar la pata nos falta la parte trasera Que con la tijera Chunker la verdad es que nos da un muy buen acabado Un acabado excelente Hemos usado el cepillo flexible grande El cortanudos lateral El peine de 19 centímetros Y un peine para ayudarnos al corte de 20 centímetros Aquí tenemos las tijeras que hemos utilizado La Will Rose 8,5-curva La Hulk 6,75-curva La Karat 7,5-24 dientes Y la Hulk 6,5-41 dientes Como siempre os indico la cosmética que hemos utilizado Primero, hemos hecho una enjabonada con shampoo kiwi Segundo, hemos utilizado un shampoo hidratante al aloe vera Y tercero, acondicionador vitalizante Deseo que os haya gustado mucho este vídeo Y si es así Y queréis ver todos los vídeos que voy publicando Y no perderos ninguno Os animo a que os suscribáis Así podréis ver todos, todos, todos los vídeos que voy poniendo Espero que os sean muy útiles Que con esa intención los hago Gracias de corazón Hasta el próximo vídeo